El estudiante del Colegio Científico de San Vito en el Cantón de Cotobrús, Jorjan Madrigal Ugalde, ganó la medalla de plata en la edición número 16 de la Olimpiada Centroamericana y la 14 edición del Caribe de Química. Según hicieron una publicación en la página en Facebook del Centro Educativo, él engrandece el nombre de la institución de la zona y del país y que se ha convertido en un gran ejemplo, por lo que lo felicitaron al igual que sus compañeros del Colegio Científico de Alajuela, quienes fueron ganadores de medallas de bronce. El apoyo en la preparación se dio por medio de universidades estatales como la Universidad Nacional, la Estatal a Distancia de Costa Rica, la UCR, el Tecnológico de Costa Rica, la Técnica Nacional, el Centro Nacional de Alta Tecnología y Olimpiada Costalicense de Química. Este estudiante tuvo el acompañamiento de Daniela Ramírez y Alberto Álvarez, quienes participaron desde lleno en este proceso de preparación. Así que las buenas noticias siguen llegando para el Colegio Científico de Zambito.